Se empieza a levantar, es el primer hospital de campaña en Castilla y León. Estará instalado en la Feria de Valladolid, en principio, para atender a los pacientes de esa provincia. Tendrá capacidad para unas 200 o 300 camas. Hola, ¿cómo están? Se buscan, se levantan, se habilitan espacios para cuidar a los enfermos y alojar sin riesgo a los profesionales. El material que ayer llegó de China a Castilla y León ya se está repartiendo. Y el ministro Illa acaba de confirmar que, por su parte, el gobierno de España ha cerrado con China una compra por valor de 432 millones de euros. Cifras astronómicas como lo son ya las de fallecidos. Más de 3.400. España supera ya a China en muertes. Y, entre tanto, siguen llegando medidas económicas, hoy fruto del diálogo social. Y la EBAU, que se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio, se adaptará a la excepcionalidad. Todo gira, como ven, en torno al COVID-19, salvo el CIS, que hoy nos recuerda en que estábamos hace no tanto. Conmoción en la localidad salmantina de la Fuente de San Esteban por la muerte de su médico de familia. Llevaba nueve días aislada en casa tras presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Y Salamanca, José Ángel Dicaso, estaba pendiente del resultado de las pruebas. Buenas tardes. Así es. Presentaba síntomas, pero estaba pendiente de los resultados de la prueba para conocer si padecía o no coronavirus. Isabel Muñoz tenía 59 años y decidió autoaislarse al darse cuenta de que tenía fiebre. Llevaba toda la vida ejerciendo como médico de cabecera en la localidad salmantina de la Fuente de San Esteban. La Consejería de Sanidad confirmaba a última hora de la tarde de ayer que la médico se había autoaislado tras presentar síntomas de coronavirus de carácter leve y que estaba pendiente del resultado de la prueba. Llevaba ya varios días en este estado. Los vecinos que la conocían no daban crédito a la noticia. Nadie pensaba en este triste desenlace. Nuestro dolor porque se haya fallecido prácticamente en acto de servicio. Porque ella hasta el último momento estuvo trabajando con valentía, con valor y que sobre todo ha sido una profesional extraordinaria. Una profesional enorme. Todo el mundo la quería. Era una persona por la que la gente cuando iba al médico preguntaba primero si estaba Isabel. Si no estaba Isabel, bueno, pues vuelvo mañana, salvo que fuera muy urgente. Fueron los propios vecinos los que, después de conocer la noticia, convocaron a través de las redes sociales un homenaje a su médico de cabecera. Con un aplauso a las ocho, más sentido si cabe. Al confirmarse que la muerte de Isabel Muñoz ha sido por coronavirus, se trata de la primera médico que fallece por esta causa en nuestro país. La segunda sanitaria, después de la muerte de la enfermera que trabajaba en Vizcaya. El presidente de la Junta de Castilla y León ha confirmado que el test que se le hizo dio positivo y ha enviado un mensaje de condolencia y apoyo a la familia de esta médico. Leticia Sánchez, ¿qué más datos ha aportado Fernández Mañueco? El presidente no ha querido entrar, Alejandra, en las circunstancias personales de la fallecida. Dice que eso corresponde a su familia, pero sí le hemos preguntado si la Junta se plantea algún cambio en el seguimiento de los pacientes con sintomatología leve, como era el caso de la sanitaria tras este fallecimiento y esta era su respuesta. En principio, seguimos el planteamiento de controlar a los leves en aislamiento con los médicos de familia de su centro de salud. Entendemos, según dicen los expertos, que esta es la mejor manera, hacer el aislamiento como están haciendo tantas personas en sus respectivas casas. Ayer veíamos llegar el avión con material sanitario, seis toneladas de mascarillas que la Junta ha comprado en China. Leticia, ¿sabemos si se ha comenzado ya a distribuir todo ese material? Sí, ha empezado esta misma mañana a distribuirse ese material. La prioridad es los servicios sanitarios, las residencias de mayores y también la cadena alimentaria, pero el presidente de la Junta ha dicho que todavía queda mucho material en China, que han comprado material por valor de 10 billones de euros. También hay respiradores parados en Boston y en Chicago que iban destinados al Hospital de Burgos y ha querido pedir al Ejecutivo que haga un esfuerzo para utilizar todos sus medios para evitar la burocracia y que todo ese material pueda llegar. Eso sí, Mañueco ha rehusado por dos veces entrar a valorar la gestión del Gobierno de España. Dice que no es el momento ahora. Y se sigue esperando la llegada a Castilla y León de los test rápidos prometidos por el Gobierno de España. Mientras tanto, se están instalando carpas como esta en Palencia, al lado del Hospital de la Ciudad. Sin bajarse del coche, se realizarán las pruebas, las habituales a pacientes con cita previa o derivados de la atención primaria. La recogida mediante este sistema es más rápida, pero el tiempo de espera para conocer el resultado son unos dos o tres días. Sin embargo, ya se han empezado a realizar esos primeros test rápidos después de que la comunidad adquiriera una partida de 10.000 pruebas diagnósticas. Se les está realizando a trabajadores municipales esenciales, como policías, bomberos o personal del SAMUR. Se ha habilitado para ello este espacio en la Casa de Campo. Se harán unas 300 pruebas diarias y los resultados se conocerán en 48 horas. El alcalde quiere extenderlos a toda la ciudadanía. Test, test, test. Lo pedía el secretario de la OMS hace 10 días. Test a todos los sospechosos de portar el virus para su aislamiento total. En España hemos visto los primeros test rápidos en Almería y en Vigo. La gran diferencia con el tradicional PCR de laboratorio es el tiempo. Esta técnica tarda en hacerse unas dos o tres horas y la emisión de resultados tiene este tiempo de demora. El PCR detecta a través de una muestra respiratoria el ARN del virus. El test rápido reacciona positivo cuando estamos infectados. Reacciona ante la respuesta inmune en prueba de sangre o detectando la proteína del COVID-19 en una muestra respiratoria. Son capaces de detectar si un paciente es positivo o no en un mínimo de 10 o 15 minutos. Es como un test de embarazo. La prueba se puede realizar de forma rápida en la vivienda de la persona que presenta síntomas, aunque siempre tomando las medidas preventivas. Y avanzan los trabajos para levantar en la Feria de Valladolid un hospital de campaña. Tendrá capacidad para unas 200 o 300 camas. Nos vamos hasta allí. Lidia Corral, ¿a quién se va a atender en esas instalaciones? Buenas tardes, Alejandra. Pues estaba previsto este hospital en los planes de contingencia de la Consejería de Sanidad para los pacientes leves de la provincia de Valladolid, para así liberar un poco a los hospitales de la capital. Pero hace unos instantes el presidente de la Junta confirmaba que en caso de necesidad también podrá atender a pacientes del resto de la comunidad. Recordemos que en este espacio estamos en el pabellón número 4 de la Feria de Valladolid, con un espacio de 9.000 metros cuadrados. Se habilitará para 200 camas y a lo largo de toda la mañana hemos visto trabajar a los operarios para traer los habitáculos en los que estarán atendidos los pacientes. Los operarios trabajan sin descanso porque quieren tenerlo cuanto antes habilitado y ante los posibles aumentos de casos de cara al fin de semana. Se levanta la infraestructura, como estamos viendo, y la Junta de Castilla y León empieza también a reclutar personal sanitario, profesionales, Lidia, para este hospital de campaña. Sí, ante la previsión del aumento de casos y el aumento de hospitales de campaña, la Junta busca profesionales sanitarios, busca especialistas en medicina, en enfermería y técnicos auxiliares de enfermería. Por eso ha habilitado un correo electrónico en el que la gente puede apuntarse. En Ávila, la Escuela Nacional de Policía ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias sus instalaciones por si fueran necesarias. Tiene todos los detalles Soraya García. Han sido las autoridades las que se han puesto en contacto con la Escuela Nacional de Policía y así ver qué instalaciones podrían servir para acoger enfermos o personal sanitario en el caso de que de modo considerable aumentaran los casos de coronavirus en Ávila. El director de la propia escuela asegura que ponen a disposición los bloques de residencia donde habitualmente viven los alumnos y que cuentan con unas 800 habitaciones, así como el Polideportivo, donde se podría montar un hospital de campaña similar al que se ha hecho en IFEMA, pero a escala menor. Aquí en el Complejo Asistencial San Juan de Dios de Palencia se está preparando un pabellón para poder albergar a enfermos de coronavirus, no solo pacientes del propio centro, sino de toda la provincia si fuera necesario y el hospital no diera abasto. Serán 48 camas con oxígeno y está previsto que pueda empezar a utilizarse este mismo viernes a partir de las 3 de la tarde. El problema ahora es encontrar esas camas. En lo mismo están desde el propio hospital, ya que están buscando un área donde poder instalar más camas para atender a esos enfermos por COVID-19. No se descarta, por ejemplo, utilizar el área de rehabilitación. Un juzgado ha dado de plazo 24 horas a la Comunidad de Madrid para que envíe material sanitario a los hospitales. Hoy también sabemos que sindicatos como CESIF preparan acciones jurídicas para denunciar la desprotección de los sanitarios. El porcentaje de profesionales contagiados en España supera ya al de Italia. CESIF asegura que algunos sanitarios empiezan a rebelarse. Falta material. Hay hospitales en los que la carestía es mucho más evidente que en otros, pero en general la sensación que nos transmiten los compañeros es que estamos yendo un poco a la guerra sin las armas adecuadas para esta batalla. Debido a la falta de EPIS, nos obligan a estar todo el turno con una única equipación, un único equipo de protección individual. Eso supone que las enfermeras durante siete horas no puedan ni siquiera beber agua en ocasiones ni ir al servicio. Lo ideal sería completamente que cada vez que se viera a un enfermo distinto cambiar de equipo de protección y que cada vez que se viera o se entrara en la habitación a ver al mismo enfermo, las veces que fuera, había que cambiarse también de protección, de mascarillas, de gafas. Yo creo que es una situación muy, muy, muy difícil, una situación de impotencia y una situación que lo único que queremos en definitiva es que nos cuiden y que nos protejan. Se lo adelantó vamos hace tan solo unos instantes. El gobierno acaba de anunciar que ha cerrado con China un acuerdo de compra de material médico por valor de 432 millones de euros. Se trata de 950 equipos de respiración asistida y 550 millones de mascarillas, además de 5 millones y medio de test rápidos. Y mientras tanto, el Hospital Universitario de Burgos sigue, como ven, adaptando sus instalaciones a la llegada de nuevos casos positivos. Dos bloques del complejo atienden ya a estos pacientes y se prepara un tercero para recibir pacientes críticos. La UCI, los boxes de reanimación y una de las urpas están ocupados y de cara a este fin de semana se habilitará otra unidad de cuidados intensivos en los quirófanos. El brote de coronavirus sigue creciendo, pero la curva comienza a estabilizarse. El número de positivos en España asciende hoy a más de 4.047.000 casos, mejor dicho. En Castilla y León la cifra de contagiados roza los 3.000, lo que supone un repunte de casi el 20%. En cuanto a la evolución en nuestra comunidad autónoma, el número de positivos sube a 480 personas en tan solo 24 horas. Castilla y León alcanza hoy la cifra de 2.940 casos positivos. La provincia con más número de casos es de Nuevo Salamanca, con 533 positivos, 50 más en 24 horas. La provincia con menos casos es Palencia, con 91 contagiados. El número de fallecidos aumenta a 206 personas, 41 más que ayer. Las altas hospitalarias son 308. En total hay más de 1.500 personas hospitalizadas, 202 en cuidados intensivos. Sabemos cuál es el índice de contagio que tiene Soria, que por cierto es altísimo. Es un mayor de Castilla y León. Está en los límites similares a Madrid y a La Rioja. Podemos estar ya probablemente en 500 o 600 casos por 100.000 habitantes. El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias asegura que nos estamos acercando al pico de la pandemia. Fernando Simón pide ahora que se tenga especial cuidado con que los infectados aislados en sus casas no contagien a sus familiares. Con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Estamos controlando la transmisión, estamos controlando los contactos de riesgo, pero tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. La ciudad de Madrid vuelve a tener quien se encargue de los cadáveres de los fallecidos por coronavirus. La empresa funeraria municipal ha vuelto hoy a recoger los restos mortales de las víctimas de esta pandemia, después de que el gobierno de la comunidad haya dado material de protección a sus trabajadores. Y los profesionales sanitarios que trabajan estos días en las UCI ponen todo su empeño para salvar vidas. En el clínico de Valladolid han realizado la primera ECMO, es una técnica que utiliza una bomba para hacer circular la sangre a través de un pulmón artificial fuera e introducir de nuevo hacia el torrente sanguíneo. Se realiza en pacientes con pulmones y corazón muy dañados. En el medio rural, en la necesidad de que los vecinos en los pueblos no se relajen, que cumplan también con las restricciones, ponía ayer el acento la consejera de la sanidad. En uno de nuestros pueblos se encuentra Ruth García. Ruth, ¿se han tomado en serio el aviso? Pues Alejandra, esta es la imagen que hemos encontrado en los pueblos, calles vacías, bares cerrados y vecinos que solo salen a comprar el pan. Nos han contado que el confinamiento se respeta porque en general la gente tiene miedo, aunque uno de los problemas a los que se enfrentan es que los pedidos no llegan a tiempo a las tiendas. Esto es lo que nos hemos encontrado en algunos de los municipios de la provincia de Valladolid. Nos vamos de ruta por los pueblos y lo que encontramos en la carretera es esto, no hay coches, tampoco hay movimiento en las calles. Yo creo que están respetando las normas establecidas, la gente se está quedando en casa. Las tiendas es el único lugar donde se concentran los vecinos, aunque nos dicen que van lo menos posible. Yo vengo una vez a la semana aquí y veo a cuatro de ellos. Una vez a la semana cogemos todo lo que podemos. Esta es la única tienda de Villanueva de los Infantes. La semana pasada no nos han servido, bueno pues bajamos una vez a comprar Valladolid lo más imprescindible, leche y alguna cosa más. Hoy ya han recibido nuevos productos, abren solo una hora al día. Te ponen en algún momento nerviosos, no te acerques, no toques. Porque en los pueblos hay miedo. Solo asomo los chicos por la puerta y me vuelvo a meter otra vez por miedo, porque soy de alto riesgo, mi marido igual, entonces tenemos miedo, hija. Y algunos solo salen. Por el pan, hija, menos mal que nos lo traen. Aunque hay quien se da algún paseo. Sí que he visto alguno, pero claro, van solos y saben perfectamente que cuando se cruzan con otra persona mantienen la distancia y prácticamente pasan de largo. A los que les toca trabajar lo hacen con protección. Despacho con bolsa, no despacho con los guantes directamente. Entonces estamos poniendo todos los medios en nuestra mano. María del Mar sigue su camino, mientras en los pueblos reina el silencio acompañado del canto de los pájaros. Hoy se hace efectivo el cobro de pensiones, aunque algunos bancos han venido adelantando estos días el pago para evitar colas en las oficinas. La policía lanza un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, que acudan individualmente, que guarden las debidas distancias y que desconfíen de quienes se les acerquen, porque pueden intentar un hurto amoroso. Con el adelanto del cobro de las pensiones al día de hoy, los pensionistas de toda Zamora se han acercado a los cajeros a intentar cobrar su pensión. Precisamente es este gesto, acercarse a los cajeros y no a las sucursales, lo que están reivindicando los bancos. Precisamente en el que tenemos aquí atrás hay un cartel en la puerta que explica que solamente pueden estar en la oficina cuatro clientes a la vez. Las restricciones, las medidas que establece el decreto de estado de alarma alcanzan también a los espacios privados de uso común, algo que se nos puede estar pasando por alto. El Ayuntamiento de Burgos ha preparado un listado de pautas que dirige a las comunidades de vecinos. El Ayuntamiento de Burgos recomienda unas pautas de comportamiento en las zonas de uso público de las comunidades de vecinos. Entre ellas, mantener un metro de distancia entre las personas que se crucen en el portal o las escaleras. Utilizar el ascensor de forma individual y tocando el botón con el dedo cubierto. Extremar, por supuesto, las medidas de limpieza y suspender las obras que, además de molestias, suponen el trasiego de muchas personas. Las comunidades que dispongan de zonas ajardinadas o de recreo deben clausurarlas y estas medidas se extienden también a porteros y conserjes que deben concentrar su actividad en las primeras horas del día y estudiar sin limitar sus horas de trabajo. Junta, patronal y sindicatos han aprobado nuevas medidas económicas ante la crisis del coronavirus. En conjunto, un plan de 220 millones de euros para dar respuesta a trabajadores y empresas. Volvemos contigo, Leticia. ¿Qué medidas van a ser esas? Hay, por ejemplo, un paquete de medidas de 34 millones de euros que van a beneficiar a entre 40 y 50.000 autónomos, como una tarifa plana de 60 euros durante seis meses o una ayuda de 5.000 euros para nuevas actividades. Mañueco ha dicho que este es un primer paquete de medidas que se irán analizando las circunstancias y que no se van a olvidar de nadie. Se establecen ayudas de entre 7 y 10 euros por jornada completa para los trabajadores afectados por un ERTE. Ayudas también a la conciliación familiar, un mínimo de al menos 250 euros al mes por excedencia de al menos 30 días. También por reducción de jornada de al menos un 40%. El diálogo social contempla además ayudas para los trabajadores desempleados que no reciban ninguna prestación. La ayuda será de un mínimo de tres meses. En conjunto se han aprobado 220 millones de euros, 67 para el mantenimiento del empleo, 55 para el fomento del empleo para empresas y autónomos. La extensión de la tarifa plana, 60 euros al mes por seis meses. Con ayudas a la contratación de personas desempleadas, de trabajadores de más edad y ayudas a la industria agroalimentaria, a los autónomos que hayan cesado su actividad. Aquellos autónomos que no tienen ningún tipo de prestación o subsidio se le pagarán 427 euros, que es el 80% del IPRE. Y para generar nuevas oportunidades de emprendimiento. Lo que se trata aquí es de que no se pierda empleo, lo que se trata es que sean expedientes de regulación temporal y por lo tanto hay que ayudar a las personas, hay que ayudar a las familias y hay que ayudar a las empresas para poder salir adelante en esta situación. Estamos muy satisfechos con dichos acuerdos, sabiendo de que no solucionan todas las problemáticas, pero que ayudan en estos momentos. Yo hoy le he pedido al presidente de la Junta de Castilla y León que por favor interceda por los empresarios de nuestra región al Gobierno de España, porque vemos que las medidas del Gobierno de España no son las suficientes, no han sido valientes y todavía tenemos por ahí muchísimas medidas que son necesarias. Junta, Patronal y Sindicatos prevén nuevas fórmulas para garantizar servicios como el de la renta de ciudadanía y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. La crisis del coronavirus se habría llevado ya por delante 5.000 empleos del sector de la distribución del automóvil en Castilla y León. Son, según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Gambán, consecuencia de contratos temporales y de servicio no renovados. En Iveco, además, acaban de cerrar un acuerdo para un nuevo ERTE que prolonga el actualmente en vigor hasta el 30 de abril. Afectará a 946 trabajadores. Y el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de dos fondos muy importantes para combatir la emergencia social en esta crisis. Castilla y León recibirá casi dos millones de euros para atender a todos los niños que tenían beca comedor y que ahora podrán recibir ese servicio en su domicilio. Junto a esa cantidad, otros 17 millones de euros del Fondo Social Extraordinario. Por encima de nuestra población, porque se ha tenido en cuenta como criterios importantes la superficie de la comunidad autónoma, la extensión, su dispersión y el envejecimiento poblacional. Por tanto, es una magnífica noticia. 19,3 millones de euros que llegan a Castilla y León para apoyar a las familias, a las personas que más la necesitan. Esta tarde volveremos a ver un Congreso de los Diputados con una asistencia mínima. La Cámara debate y vota la prórroga del estado de alarma y las medidas económicas para paliar los efectos de la pandemia. Se prevé que el Congreso convalide todas estas acciones con el apoyo de la oposición, aunque los grupos podrían pedir que se enmienden algunos puntos y que el paro en el país sea total. Y aunque ahora no suene como de otro tiempo y estemos todos a otra, hoy el CIS ha publicado su barómetro de marzo. Y según esos datos, el PSOE sigue encabezando las estimaciones de voto y aumenta a 12 puntos su ventaja sobre el PP. En tercer lugar, vuelve a colocarse Vox, mientras que Unidas Podemos cae a la cuarta plaza. Ciudadanos continúa en quinto lugar y cae hasta el 7,2% de apoyo. La encuesta se hizo a principios de mes, justo antes del decreto del estado de alarma. Con el curso parado y muchos interrogantes en el aire, la ministra de Educación ha reunido hoy a las comunidades autónomas. Hay que ver qué pasa con el calendario académico y con pruebas como la EBAU. Madrid, Álvaro Elúa, de entrada el Gobierno, zanja los rumores y descarta que el curso acabe de forma anticipada. Efectivamente, se mantiene el curso escolar según lo establecido, aunque eso sí, hay algunos cambios. Por ejemplo, la prueba de acceso a la universidad tiene nuevas fechas. Se realizarán entre el 22 de junio y el 10 de julio y la EBAU en convocatoria extraordinaria antes del 10 de septiembre. El ministerio también ha propuesto a las comunidades autónomas la suspensión de las denominadas pruebas de evaluación diagnóstica para tercero y cuarto de primaria y para cuarto de la ESO. Castilla y León no las va a realizar. Y ojo, los alumnos de formación profesional se pueden reducir el número de horas obligatorias en las empresas. A lo mínimo establecido por ley estamos hablando de 220 horas para la formación profesional básica, para los grados medios y los grados superiores. Tanto la ministra CELA como los consejeros de Educación de las comunidades autónomas insisten en que seguirán trabajando para que ningún alumno se quede sin este curso escolar. El primer acuerdo que hemos mantenido, todas las comunidades autónomas, es que el ABAU, que ya está aplazada, se determinen las fechas en las que se va a producir esa prueba. El acuerdo ha sido que la primera convocatoria sería entre finales de junio y julio y la segunda convocatoria en septiembre. Una vez que se ha mantenido ya el acuerdo de esas fechas, entre finales de junio, principios de julio y septiembre, también se ha ido de acuerdo en cuanto a un documento de trabajo sobre qué contenido va a ser la prueba. La prueba se va a adaptar a mayor flexibilidad en cuanto a los contenidos. Y empiezan a llegar noticias alentadoras desde Europa. La presidenta de la Comisión Europea asegura que ha licitado la compra conjunta de material sanitario para 25 estados, entre ellos España. Úrsula von der Leyen lo ha anunciado en una entrevista en El País en la que apoya la idea de Pedro Sánchez de hacer una especie de plan Marshall europeo de reconstrucción de los efectos de la pandemia. Es una opción que Bruselas tiene sobre la mesa después de que Alemania, Holanda y Austria vetaran ayer la creación de coronabonos para mutualizar la deuda de los países europeos. Y la Bolsa de Madrid crece ligeramente después de una mañana con vaivenes bipolares en el parque. El IBEX 35 está ganando poco más de cuatro décimas y se sitúa por encima de los 6.700 puntos. A primera hora ha llegado a subir un 5% con el impulso del plan económico contra el coronavirus de Estados Unidos. Pero después ha caído porque se ha conocido que la confianza del consumidor en Alemania está en su mínimo histórico. En el conjunto del mundo ya se han contabilizado más de 420.000 contagios y hay cerca de 19.000 muertes por coronavirus. Son cifras de una pandemia por la que un tercio de la población del planeta está ya en cuarentena tras el confinamiento de 1.300 millones de personas decretado en la India. Ya no hay bullicio en Nueva Delhi. Es la capital del mayor confinamiento del mundo, que va a prolongarse al menos tres semanas. Durante ese tiempo estará en vigor el aislamiento domiciliario de los más de 1.300 millones de habitantes de India para contener la expansión del coronavirus. El gobierno de este país ha tomado esta medida tras registrar 26 muertes y más de 1.500 infectados. Aunque se cree que pueden ser muchos más dada la precariedad de medios de su sistema de salud. En Estados Unidos se prepara un plan de 2 billones de dólares para reimpulsar su economía. Él quiere que todo vuelva a funcionar por completo en apenas dos semanas. Espero que podamos hacerlo para Pascua, ha afirmado Donald Trump, mientras endurecen las restricciones en los estados más golpeados por esta pandemia, por la que han fallecido 600 personas y se han contagiado casi 54.000. Debemos volver a la normalidad, dice Jair Bolsonaro, que sigue intentando acabar con la cuarentena decretada por varias regiones. Sí que hay confinamiento en todo Chile, donde este Puma se ha paseado por las calles vacías de Santiago. En Italia un nuevo decreto del gobierno le permite extender el aislamiento hasta el 31 de julio, en caso de que sea necesario. Además prevé hasta cinco años de cárcel para que emburre las restricciones. El príncipe Carlos de Inglaterra se suma a la lista de personalidades que han dado positivo por coronavirus. A sus 71 años se encuentra aislado en su castillo escocés de Balmoral con síntomas leves. Viajaron el pasado 8 de marzo a Panamá para visitar a un familiar y ahora no pueden regresar. Es una familia burgalesa a la que en su momento le dijeron que no era necesario que cancelaran el viaje. Ahora el único vuelo que les ofrecen es para el 2 de mayo. No tenemos ningún problema en llegar a España y estar recluidos, por si acaso cualquier medida es poca. Lo único que pedimos es llegar a España y estar allí ya más tranquilos, porque aquí de momento hay menos víctimas, pero como esto siga subiendo no quiero ni que salgamos para el 2 de mayo. Entonces lo único que pedimos es por favor ayuda para que por favor nos devuelvan a España. Es Conferrada, la sexta ciudad en número de habitantes de la comunidad, su ayuntamiento ha puesto en marcha un gran dispositivo de limpieza de calles. Hoy hemos visto a los bomberos realizando labores de desinfección en las inmediaciones del Hospital del Bierzo. Ataviados con trajes de seguridad, rocían todo el entorno con una solución química que elimina el COVID-19 en pocos minutos. Y el ejército sigue presente en nuestras ciudades. Esto es Soria, es una sección del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros, desplegada hoy por la zona más céntrica. Controlan que se cumplen las medidas restrictivas. Sigue costando la verdad en algunos casos, aunque se aprecia un ligero descenso. Nos dicen, en las últimas 24 horas en España se ha detenido a 74 personas y se han formulado más de 13.000 denuncias. Y para ofrecer alojamiento a quienes estos días están desempeñando una labor esencial para frenar el coronavirus, se han habilitado en toda España 370 establecimientos. Ayer lo anunció la ministra de Industria y hoy Ana Agustín Ávila. Ya sabemos cuántos de estos establecimientos están en Castilla y León. Uno de hecho es en el que tú te encuentras. Buenas tardes y efectivamente en nuestra comunidad son medio centenar de alojamientos que han sido declarados como servicios esenciales por el Gobierno. Uno de ellos, como bien dices, es este que tengo a mi espalda, de la capital agulense, al que se suman otros cuatro hoteles que se ponen a disposición de sanitarios, transportistas o personas que necesiten desplazarse para atender a colectivos dependientes o vulnerables. Estos alojamientos turísticos abrirán sus puertas para hospedar y también dar comidas a trabajadores cuyo papel es fundamental para garantizar la prestación de servicios esenciales durante esta crisis. Uno de los servicios fundamentales en esta crisis es el que prestan las lavanderías industriales. Allí es donde se desinfecta toda la ropa que llega de hospitales y también residencias. Unos 25.000 kilos para que se hagan idea. Por eso piden que se les considere servicio esencial y que se les envíen también mascarillas. Hasta aquí cada día llegan las sábanas, toallas y uniformes del Hospital Río Ortega de Valladolid, del de Aranda de Duero y de varias residencias de la tercera edad. Estamos procesando unos 10.000 kilos de ropa. Misma carga de trabajo que antes, pero ahora centrada en el sector sociosanitario. El resto lo hemos dejado. Antes había más volumen de ropa de cama y ahora lo que hay es mucha ropa de uniformidad. Porque antes no había ese uso de cambiarse incluso dos veces al día. El coronavirus ha obligado a extremar los protocolos de desinfección. Le estamos dando tratamiento de ropa contaminada a toda la ropa que entra en la lavandería. Los test de laboratorio les estamos haciendo prácticamente a diario para que no falle nada en estos momentos. Uno de los problemas a los que se enfrentan es la falta de material para trabajar. Hemos tenido la suerte porque como ya teníamos mascarillas dentro de nuestro proceso habitual, el problema es que ahora el consumo es más alto y no nos está llegando. Pero se trata de que nos consideren como servicio esencial que ya se está consiguiendo para que nos puedan suministrar las mascarillas para poder continuar con el trabajo. Unas mascarillas fundamentales para ellos al trabajar con ropa que puede estar contaminada. Una situación que con el paso de los días afecta. El trabajo es el mismo, sin embargo la sensación, el agobio es distinto, se lo digo. Digo, mirad, que el aplauso de las ocho de la tarde es un aplauso para todos nosotros también. Y por eso, también por ellos, seguiremos aplaudiendo. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Nos hemos sometido a nuestras autoridades sanitarias, a nuestras autoridades, para que cuando llegue el momento, si se tiene que reanudar, se reanude. Pero desde luego, repetimos, el fútbol está suspendido y no vamos a ser nosotros desde la Federación quien empiece a poner fechas. Lo acaban de escuchar. El presidente de la Federación Española de Fútbol no se marca una fecha para el regreso de las competiciones. Luis Rubiales también ha anunciado un paquete de medidas para el fútbol modesto y profesional. Luis Rubiales se ha reunido este miércoles telemáticamente con los presidentes de las territoriales para informarles de una serie de medidas orientadas a garantizar la viabilidad de los clubes, así como el pago de salarios durante la crisis generada por el coronavirus. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha anunciado que destinará 4 millones de euros para que los equipos de segunda B, tercera y las primeras categorías del fútbol sala puedan pagar a sus plantillas durante este paro forzoso. Que la Federación ponga a su disposición con fondos propios y a coste cero y que se podrá devolver en los dos próximos años. Además, las nuevas licencias profesionales tendrán coste cero durante las dos próximas campañas. Respecto al fútbol profesional, Rubiales ha propuesto una línea de crédito preferencial de un mínimo de 500 millones de euros para los equipos de primera y segunda división a través de un crédito sindicato. Rubiales solo contempla un escenario que las competiciones lleguen a su final. Pero ahora mismo tenemos que dar la posibilidad a los clubes que están abajo de poder luchar por pelear y salir y no descenderlos directamente. Tenemos que dar la posibilidad a los clubes que pueden subir de ganárselo en el terreno de juego y no dejarlo en otra categoría. La Federación también pone a disposición de las autoridades sanitarias la residencia de la ciudad del fútbol de Las Rozas y ha ofrecido a todos los fisioterapeutas y psicólogos para que sus servicios puedan ser utilizados por el personal de los hospitales. El alcalde de Bérgamo y el jefe de neumología de la ciudad italiana han calificado como bomba biológica el partido que disputaron Atalanta y Valencia el pasado 19 de febrero. 40.000 aficionados se desplazaron desde Bérgamo hasta Milán, escenario del encuentro, y otros 2.500 seguidores valencianestas estuvieron en San Siro. Aseguran que este partido de Champions ha sido uno de los causantes de la pandemia. Seguimos recopilando reacciones de nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos. Hoy nos centramos en dos de Salamanca. Álvaro de Arrive, firme candidato a estar en los Juegos, y Alejandro Sánchez Palomero, el mejor paralímpico de nuestra comunidad. Por cierto, los Juegos Olímpicos, aunque se celebren en 2021, se van a seguir llamando Tokio 2020. Prácticamente era un clamor y algunos de nuestros principales estandartes deportivos así lo habían indicado. Yo no me quiero ver celebrando una medalla, ni me sentiría orgulloso de ganar una medalla cuando hay gente que todavía sigue muriendo y luchando por su vida, por algo así. Entonces, mi opinión es que se aplacen. Y la plaza Maradona 21 tendremos la seguridad de llegar en perfectas condiciones. Apenas han pasado 48 horas desde que anunciaron que se tomarían cuatro semanas para estudiar su aplazamiento. Creo que es una decisión acertada. Ahora mismo los deportistas tenemos la cabeza en otras cosas y yo creo que la población en general, lo importante es la salud, no podemos entrenar actualmente como deberíamos para preparar unos Juegos Olímpicos. Distintas federaciones y comités olímpicos nacionales habían pedido el aplazamiento de los Juegos a causa de la crisis del coronavirus. Reino Unido, Canadá y Australia fueron más lejos y anunciaron que no acudirían si se mantenían en 2020. Pero la puntilla parece haber llegado con la presión ejercida por Estados Unidos. Esto es muy importante porque al final Estados Unidos con todo lo que invierte ya en los Juegos para que tengan una retransmisión a nivel mundial y con lo importante que es el país a nivel deportivo eso desde luego que creo que ha condicionado bastante al Comité Olímpico Internacional. Aún no hay fechas fijadas para el verano de 2021 pero ya se ha anticipado que podrían celebrarse entre el 23 de julio y el 8 de agosto. El parón deportivo está obligando a los clubes a buscar soluciones para intentar capear la situación económica de la mejor forma posible. Varios son los equipos de nuestra comunidad que están estudiando la fórmula del ERTE. Juan Abril, buenas tardes. En Burgos, ¿cuál es la situación? Buenas tardes. La sombra de los ERTE también afecta a los clubes de la provincia de Burgos. El primero que podría presentarlo sería el Burgos Club de Fútbol. La familia Casely está barajando presentar este expediente temporal por el elevado coste de una plantilla completamente profesional y la reducción prácticamente a cero de los ingresos debido a la paralización de la competición de la segunda división B. En baloncesto, San Pablo Burgos tampoco lo descarta. La aplicación de un ERTE o la otra opción que baraja es hacer una quita, es decir, pedir a los jugadores que se rebajen el sueldo hasta que se solucione la situación por la pandemia del coronavirus al igual que han hecho otros clubes como el FC Barcelona. Todavía es una incógnita que va a ocurrir pero está claro que los ERTE están presentes en el futuro del deporte burgalés. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del Certificado de Bienestar Animal y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de Bienestar Animal Dar lo mejor Unicef se une a la emergencia sanitaria. Están distribuyendo guantes, mascarillas, gel hidrolítico y kits para prevenir la propagación del coronavirus y piden ayuda a la población para que done a través de un SMS para poder comprar más material. Hay más colectivos que hacen su particular aportación para frenar el contagio del COVID-19. En Cristo Rey, en Valladolid, se han puesto manos a la obra para fabricar mascarillas a través de varias impresoras 3D. En Prado Luengo, localidad famosa por la fabricación de calcetines, ha surgido la idea de elaborar elásticos que acomoden la visera que cientos de personas están fabricando en sus casas con impresoras 3D. Con algodón, las diferentes empresas de Prado Luengo se ofrecen a elaborar esa parte fundamental para ajustar las pantallas protectoras y poder llevarlas durante horas con la mayor comodidad posible. Nos dimos cuenta que un elástico fino podía ser molesto o se podía mover. Y ahí surgió la idea de hacerlo en máquinas de calcetines como lo que nosotros tenemos y hay muchas en el pueblo de Prado Luengo. Entonces lo que estamos haciendo es esta cinta, en máquinas de calcetines, para ponerlo a esta pieza. Y entre toda la tristeza que rodea estos días a las noticias que llegan desde las residencias, en ellas también encontramos un halo de humor y de alegría. En el centro de mayores de un pueblo de Segovia ha montado un informativo en directo en el que los abuelos recitan poesías y dan las noticias del mundo today. Hoy en Noticias Tele San Pedro... Los ciudadanos retrasan el estado de alarma Se han convertido en reporteros del mundo today cumplidos los 80. Estábamos aquí charlando y tal. Dicen, oye, mira, venid aquí que vamos a hacer un numerito y tal. Nos lo han dado escrito, lo hemos leído y eso ha sido todo. Cada mañana conectan en directo con sus seguidores en redes sociales e improvisan un informativo satírico. Viaja al Caribe con excusa de sacar el perro a pasear. O un recital poético. En el jardín del amor... Encantados y los abuelos súper contentos porque dicen que nos hemos hecho famosos. Me han llamado mis hijas que parece que lo pasamos bien y ellas estaban al mismo tiempo también contentas. En esta residencia privada de San Pedro de Gaillos, en Segovia, conviven 50 mayores. Se confinaron 15 días antes que el resto para evitar el coronavirus. Sabemos que la situación aquí fuera es muy mala. Pues aquí estamos contentos de momento. Echamos partidas, jugamos a los moros, jugamos a la rana. Estamos en contacto diario con familias, mediante cartas, videollamadas, videoconferencias, videos diarios. No son ajenos al drama exterior, pero ellos sobreviven a base de sonrisas. Lograr escapar de la cárcel corriendo como un loco y gritando poco a poco me estoy cagando. Qué bien lo hacen. La solidaridad sigue aumentando en tiempos de coronavirus. Un grupo de terapeutas, psicólogos y trabajadores sociales se han unido para escuchar a aquel que lo necesite. Hola, buenos días. Soy María, psicóloga de Escucha Solidaria. Es una de las voluntarias de Escucha Solidaria, un proyecto de acompañamiento. Una idea de un grupo de terapeutas al que se unieron otros profesionales. Empezó a sumar más gente, psicólogas, trabajadoras sociales con experiencia en acompañamiento, coach. Un grupo de gente que somos 100. Vía telefónica, por Skype, por WhatsApp, ellos escuchan de forma gratuita y dan tranquilidad a todos aquellos que reciben la inesperada visita de la atención, la angustia o la tristeza. ¿Tienes tus hijos? Hay personas que les toca ir a trabajar y se van a encontrar con el miedo a lo desconocido. ¿Y si me afecta a mí? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Y si me cojo el virus? Sientes que importa lo que te está pasando, que a la otra persona la importas y, bueno, pues reconforta mucho sentirse bien escuchado. Estamos disponibles para cualquier hora. Y así hacen menos dura la soledad y ponen en valor, una vez más, la que es una de las cualidades más admirables del ser humano, el altruismo. El coronavirus es también el virus de la solidaridad, la comunidad y el bien común. Escríbenos para cerrar una sesión. Nos vamos, pero ya lo saben, tienen que quedarse en casa. Lo estamos haciendo bien, pero hay que seguir. Aunque no nos guste, nos ponga incluso tristes, la imagen de la calle por ahora tiene que seguir siendo esa. La soledad de hoy, el silencio, es la garantía de que tarde o temprano volverá el ruido y la alegría para todos. Es lo que nos toca, quedarnos en casa. Nos vemos mañana. Más información en la web y a las ocho y media. Adiós. Adiós.